Hola que tal, soy usuario de herramientas de 3D hace aproximadamente unos 18 años, habitualmente utilizaba Trimax y Maya, muy pocas veces utilice Cinema 4D y en este momento me dispongo pues ya hacer la migración de todo mi flujo de trabajo a Blender por diferentes motivos, uno de ellos pues es el hecho de que es un software de código abierto o como lo llaman aquí free open source y también tiene la posibilidad de instalarse en diferentes sistemas operativos, la otra cosa y punto a favor es que es mucho más fácil de acceder ya sea a nivel profesional o a nivel educativo porque también digamos lo utilizo para enseñarlo en diferentes instituciones en la ciudad, uno de los inconvenientes o uno de los inconvenientes es precisamente que otros productos no instalan en otros sistemas operativos además de eso que el peso es muy alto aquí pues podemos ver que el instalador de Blender es muy 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 liviano 183 megas creo que en disco ya quedaría pensando un poco más pero no se compara digamos con con otros software que pesan 4, 5, 6 gigas o más bueno los requisitos para poder instalar este sistema además de que ya nos permite descargarlo tan solo como escribir Blender download aquí en Google vamos a llegar directamente a la página de Blender que es una fundación también en la misma página nos da los requisitos y aquí nos dice mínimo que nos exige nos exige aproximadamente 4 gigas de memoria eso realmente pues es ya muy muy poco ya los equipos vienen dotados con digamos un sistema un poco más robusto sin embargo pues mi equipo es un poco viejo en cuanto a generación pero dispone de muy buena cantidad de memoria en este caso pues tengo un procesador pues viejito cuarta generación creo que es es un Intel Core Core i7 en este caso tiene pues 8 núcleos pero en realidad el procesador va a participar más que todo cuando nosotros estemos abordando un tema que lo llamamos render y este sería el famoso render por gpu perdón por cpu ahora bien qué requisitos adicionales pide pues una pantalla relativamente grande en este caso está diciendo que trabajemos con una pantalla de 1280 x 768 la idea es mirar qué resolución tienen nuestras pantallas en este caso pues esta pantalla tiene 1920 x 1080 y siguiendo con los requisitos también nos pide una tarjeta gráfica en este caso la tarjeta gráfica como mínimo de operar al menos un giga ya diferentes marcas o diferentes fabricantes de tarjetas pues mirarán o les suministrarán esa información sin embargo aquí en la administración de dispositivos podemos entrar y verificar qué tipo de tarjeta de video es y se hace parte del catálogo de las tarjetas que realmente nos da posibilidades con blender aquí tenemos muchísimas bueno nos llevó directamente a geforce pensé que nos llevaba el listado de blender pero la idea es que nos movamos en nuestros valores de geforce 400 en adelante bueno la amiga es una 970 entonces tengo 2 gigas 2 gigas de ram en memoria y finalmente pues que el equipo realmente este equipo tiene 7 años más o menos que no sea más viejo de 7 años recomendado pues aquí si se nos sube un poco la ram 16 gigas esto sería lo ideal una pantalla de no hd sino de full hd y básicamente pues contar con un mouse que contenga los tres botones es decir clic derecho clic izquierdo los que más usamos y el famoso scroll que es el que con el que hacemos este tipo de cambios en la pantalla bueno de tarjeta gráfica ojalá aumentarlo a 4 gigas ya dependiendo de la numeración que tenga la tarjeta pues se van dando cuenta que capacidad les da cada una de las tarjetas no sé si aquí lo marcan vamos a mirar si aquí lo marcan en algún lado 970 detalles no no lo muestran aquí bueno de todas maneras pues ya tocaría entrar en las características de la tarjeta en la página oficial bueno ojalá quad core básicamente para tener más procesadores a la hora o núcleos de procesamiento a la hora de hacer render sin embargo en blender existe la posibilidad de hacer render desde dos sistemas distintos cpu o gpu cpu es desde el equipo el procesador y gpu es desde la tarjeta de vídeo bueno lo óptimo pues ya estoy cumpliendo este requisito este también lo estoy cumpliendo este también el único que no estaría cumpliendo yo en este momento es mi tarjeta de vídeo entonces es muy relativo la mejor prueba que podemos hacer para ver si el software corre es probarlo e instalando en este caso pues voy a descargarlo inmediatamente dándole clic ahí hay que tener mucho cuidado que si hayamos elegido la versión que queremos yo no quiero en mac entonces voy a instalarlo aquí inmediatamente el solito me dice que lo va a descargar lo voy a guardar en cualquiera de de estas rutas vamos a meterlo aquí en software y aquí pues según google chrome pues se tarda 40 30 pues realmente rápida otra cosa importante con blender es que blender es es una fundación realmente esto está abierto para que cualquiera pueda abrir el código y intervenirlo de todos modos pues básicamente existen grandes empresas que se han unido al fondo de desarrollo para apoyar a esta fundación y trabajar obviamente en el desarrollo y la mejora de esta herramienta eso es un gran beneficio porque es un trabajo colaborativo es como una corporación algunos de los más notables que se han unido como patrocinadores de blender son estas compañías que tenemos aquí estas seis nvidia facebook unity en amazon bueno esta dependencia de epic y amd aquí recientemente hay unos nuevos blender perdón blender kit intel ubisoft y bueno los que están leyendo hay recientemente se unió adobe pues lo que andaban rumoreándose por ahí era que adobe lo había comprado no lo compró blender no se puede comprar entonces tal vez se unió al equipo precisamente para que estas compañías no tengan que invertir tanto dinero en otro software como los productos de autodesk los productos de autodesk son una cosa maravillosa pero lastimosamente sobre todo en un país subdesarrollado como como los de suramérica pues básicamente es muy difícil tener digamos el dinero para poder digamos comprar un software como este bueno además de que para poderse loguear en la cuenta requiere de ciertos pasos precisamente porque temen mucho al tema de la piratería bueno hay una versión estudiantil para los productos de autodesk ahora está durando solamente un año pero básicamente ya cuando salgas a nivel profesional ya te has graduado pues lastimosamente te toca comprar vamos a ver si aquí les puedo indicar el precio aproximado vamos a decirle que queremos comprar a 3d max pues comparar vamos a decirle comprar agregar al carrito ahí me está diciendo la cuenta en todo caso pues estos son valores bastante extraños bueno esto está en moneda mexicana pero en realidad es equivalen dólares a 1700 dólares por máquina comparado con lo que nos da blender que es simplemente gratis eso es lo que nos da blender bueno yo en este momento lo voy a instalar una vez haya terminado de instalar pues retomaremos y empezaremos con el tema de interfaces pero este es la primera el primer video que les quería mostrar entonces blender se instala en blender.org descargas los requerimientos en blender.org requerimientos y finalmente pues ustedes ya podrán hacer sus comparaciones con otros tipos de software y y y y y y y y